Amigos del canal de los hermanos Jiménez Reguera a todos sus seguidores en esta ocasión Imprenta Armandos les va a traer un tutorial de como sublimar playeras tacto algodón con transfer en sublimación bien ya tenemos nuestro dibujo impreso con tintas de sublimación en papel especial para sublimación y ya tenemos a nuestra plancha con una temperatura de aproximadamente 180 grados centígrados la cual vamos a poner la hoja impresa en sublimación en modo de espejo en nuestra playera y le vamos a dar un tiempo de 45 segundos a presión media bien ya estamos llegando a los 45 segundos para abrir nuestra plancha y nuestra playera no se nos queme o no se nos pase la impresión y ese es el resultado de la impresión en playera tacto algodón cabe resaltar que tenemos una playera de calidad las tintas son de calidad y el papel que utilizamos también nos da buena calidad y hace una transferencia de tinta de aproximadamente que les gusta un 90% un 90%